¡Suscríbete al canal! A nuestra compañerita Desde hoy eres Afrodita La superagente fue algo muy importante Cinematográficamente para nosotros Y cuando llegó el momento De De elegir A la protagonista femenina Cada cual tenía un nombre Más o menos para tirar Pero se adelantó el productor Y metió sobre el escritorio Una tapa, creo que era de 7 días ¿Me das fuego? Fue muy profesional Puntual En ningún momento nada de divismo Buena compañera Perfil bajo Acuéstese Yo voy a vigilar ¿Este es su camisón? Mirá, yo te voy a decir la mía Yo tengo mis años Y tuve la suerte de conocer Muchas mujeres lindas Creo que Graciela Era la más linda Sí Póngaselo ya a la cama ¿Y usted? Me acuesto acá Pero no tiene pijama No uso pijama Ah Marisa Todavía no me comí Ninguna caperucita Contra su voluntad ¿Y quién le ha dicho Que me asustan los lobos? Bueno, Gracielita Te agradezco La oportunidad De haber trabajado con vos Y de conocerte Y que hayas venido al teatro La otra vez a verme Me gustó mucho Estás hermosa Y te deseo La mejor de las suertes Un beso hermosa Y siempre Racing, ¿eh? Ojo ¡Gracias!